Hola muy buenas a todos, yo les traigo un nuevo vídeo y en este nuevo vídeo rápido y sencillo os vengo a enseñar un truco que os va a servir a muchos de vosotros para saber que personas les habéis mandado petición de amistad y no os lo han aceptado todavía o bien porque no han querido o porque ni siquiera lo han llegado a ver. Esto es bueno porque vamos a poder ver toda la lista de personas que incluso nosotros ya se nos habréis olvidado seguramente de que les hemos llegado a mandar petición de amistad alguna vez por Instagram. Así que bueno si te gustaría aprender esto quédate a ver el vídeo, si es la primera vez que pasas por mi canal no olvides suscribirte, marcar la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo contenido y dicho todo esto comencemos con el vídeo. Vale chicos lo primero que tendremos que hacer para poder saber que cuentas a las que les hemos mandado petición de amistad y que todavía no lo han aceptado es deslizar hacia la derecha e ir a configuraciones. En configuraciones vamos a ir a seguridad, en seguridad vamos a ir acceso a datos, esperamos a que se cargue y aquí nos van a salir todas estas informaciones de aquí. Deslizamos hacia abajo y vamos a ver aquí donde pone solicitudes de seguimiento actuales, le damos clic y aquí nos va a salir el nombre de todas las personas a las que les hemos mandado petición de amistad actualmente. Lo único malo de esto es que no nos permite dejar de seguirlos desde aquí por así decirlo, tendríamos que copiarlos, copiar todos los nombres y luego llevarlos a un portapapeles o lo que sea y ya desde el ordenador o desde el mismo móvil ir pegando, buscando cada nombre y dejarlos de seguir para que en un futuro no nos dé problemas de que tengamos un máximo de peticiones de amistad, etc. Entonces eso sería el truco básicamente, podemos hacer la prueba con cualquiera de este por ejemplo aleatorio, vamos aquí a buscar, vamos a buscar quién es, pegamos y vamos a ver, tiene que ser uno de estos dos y ahí lo tenéis, como veis tengo la petición puesta pero no está aceptada, puedo cancelarla y ya estaría y ya aquí más adelante si la actualizo pues ya no estaría pues esa petición de amistad. Y bueno, como veis el proceso es muy fácil, lo único inconveniente realmente es eso, que nosotros desde la misma aplicación de Instagram no podemos seleccionar ese usuario y dejarlo de seguir, tendríamos que copiarlos y ir uno por uno dejándolos de seguir. Bueno, eso sería todo compañeros, espero que os haya gustado el tutorial, que os haya sido de gran ayuda, la verdad que es un truco muy interesante que seguro que muchos de vosotros no sabíais que existía, si es la primera vez que pasas por mi canal no olvides suscribirte marcando la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo contenido y comparte luego tus amigos y nos vemos en el próximo video tutorial, hasta la próxima.